A tan solo días de las festividades propias de la época navideña, en donde por costumbre ciudadanos realizan compra de diferentes alimentos, en el mercado municipal de esta ciudad se percibe un incremento en el dinamismo. Mercaderes afirman están prestos a brindar el servicio. Está todo bien, mira, nosotros tuvimos una reunión con el síndico, respeto a cómo nosotros dejarle espacio para que la gente venga a comprar y haya mejor tránsito en la calle. Nosotros lo estamos cumpliendo y nos está ayudando el administrador. Va todo bien. Mira, nada más caro está nada más el ají rojo, después está todo por el suelo. La venta está fácil, está todo barato. Mira, la cebolla es algo que sube mucho para diciembre, está cómoda. El tomate y el ají cubanera, está todo bien. Soy Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.